Continúan tiempos de bloque por el interbloque, juntos por el cambio, el diputado por Misiones, Luis Pastori. Bien, muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, pretender ajustar las jubilaciones por recaudación, dejando de lado la inflación, es una muy mala idea del gobierno, ya que no lo va a proteger al jubilado del poder adquisitivo de la tasa de sustitución lograda al final de su vida laboral y que lo va a acompañar hasta el final de su vida biológica. Volver atrás a la fórmula del 2008 es un muy grave error. La fórmula de movilidad debe tener la menor volatilidad y la mayor transparencia posible, cosa que esta ley que se pretende aprobar por el oficialismo no cumple con ninguna de esas dos condiciones. No sé si se va a ver, pero lo dijo Alberto Fernández. Entonces, lo pongo acá frente a la Cámara, el 31 de diciembre del año pasado, en los medios leíamos esta fórmula es impagable. ¿A qué fórmula se refería? A la de Cambiemos. ¿Quién lo dijo? Alberto Fernández. No hace falta aclarar más nada, listo, está todo explicado. ¿Qué más explicación le vamos a buscar? No hace falta. Además, presidente, mientras se ajusta a los jubilados, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, al mismo tiempo le hace juicio al ANSES para no pagar impuesto a las ganancias sobre su jubilación de privilegio. Pero, por si fuera poco, reclama una segunda jubilación de privilegio, obviamente también sin impuestos y que ya logró que algún fiscal le diera una opinión favorable. Hace poco, la presidenta de la Comisión de Previsión Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, la doctora Elsa Rodríguez Romero, fue muy clara al analizar esta media sanción que proviene del Senado, por lo que me permitiré basarme en algunos de sus conceptos. En primer lugar, no caen dudas que esta ley será judicializada, va a ser litigiosa, porque deja muchas cuestiones sustanciales libradas a la reglamentación, así como tampoco le permitirá al Estado cumplir cabalmente con las garantías que le manda el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero vayamos a lo medular del proyecto, que es la fórmula, porque de eso se trata, la que se aprueba por el artículo 1. Ahí está el corazón de este tema, el artículo 1 que aprueba la fórmula. Y veamos cómo funciona. Trataré de desnudar esta fórmula para que se vea toda su perversidad. Las actualizaciones trimestrales de marzo, junio y septiembre se calcularán en un 50% conforme a la evolución de los salarios y el otro 50% sobre la base del aumento de la recaudación tributaria destinada al ANSES, ponderada por beneficio. Pero es aquí que estos aumentos de marzo, junio y septiembre en realidad no importan. ¿Cómo que no importan? No, no importan. ¿Y por qué esto es así? Porque la verdadera movilidad se va a dar en el mes de diciembre de cada año, con tres adelantos. Los dados en marzo, en junio y en septiembre. Adelantos. La movilidad real va a ser en diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? Se va a aplicar un incremento que será el menor, el menor de dos porcentajes, A y B. Si siempre elijo el menor de dos valores, presidente, para un terío determinado, el resultado siempre va a ser inferior a la evolución de cualquiera de las dos variables. Esto es matemática, no es ni constitucional, ni técnico jurídico. Es matemática pura. Es por esto que la premisa de hacer partícipes a los beneficiarios del sistema de la riqueza de la nación es una falacia. Si siguiendo la fórmula de la ley voy a dar A o B, repito, aquello que sea menor, entonces ocurre lo siguiente. En los periodos en los cuales los recursos superan a los salarios, la fórmula prohíbe dar más aumentos que el de los salarios, porque la movilidad va a estar supeditada a estos, no importando que la recaudación haya crecido más. Solamente le ponen un tope de un 3%. Ahora, al revés, cuando son los salarios los que crecen más que la recaudación ponderada por beneficio, entonces la fórmula no permite dar más aumentos que el de la recaudación por beneficio, porque esta actúa como límite, como techo de los aumentos. O sea, aunque los salarios en esta variante crezcan más que la recaudación, esta limita la movilidad. Veamos, el porcentaje A se calcula en diciembre de la misma forma que los previstos para marzo, junio y septiembre. Pero el porcentaje B, en cambio, calcula en cuánto se incrementa en un año la recaudación total de la ANSES. Es decir, la recaudación tributaria más los recursos de la seguridad social. Y a eso se le agrega un 3%. A este valor, como es anual, se le va a restar lo que ya se dio en marzo, junio y septiembre. Repito, a este valor del inciso B se le va a restar lo que ya se dio en marzo, junio y septiembre, porque el cálculo va a ser anual. Y eso da el porcentaje B, que lo vamos a comparar con el porcentaje A y de ambos se tomará el más bajo. ¿Vieron dónde está, dónde el diablo mete la cola? Siempre hay algo en estas leyes en donde el diablo mete la cola. Y está en esta fórmula, en la fórmula de actualización del mes de diciembre. Para ser más claro todavía, supongamos que los cálculos pertinentes den 5 en marzo, 5% en junio y 5% en septiembre. Hasta ese momento ellos dan, no un 15, un poquito más, un 15,76, porque son acumulativos. Ahora, supongamos que en diciembre el cálculo, según el porcentaje A, es otro 5% y que la recaudación total más el 3% de un 20. Ahora bien, como ese porcentaje es anual, le tengo que restar el 15,76, ya otorgado en los trimestres anteriores. Y esto es una cuestión técnica, pero es importante que lo diga. Como son porcentajes, no se restan, sino que se dividen. Es una cuestión matemática. Esto me va a dar un 3,66 para diciembre. Lo comparo con el porcentaje A del 5% y entonces voy a otorgar el menor, o sea, el 3,66. O sea, si yo hubiera seguido solamente la evolución de los salarios, el cálculo habría dado un 21,55. Con esta fórmula estrambótica, como dijo la espina, me va a dar menos. Pero esto es algo que cae de cajón, presidente. El problema matemático, siempre que de dos valores tomo el menor, al final va a dar un incremento menor que cualquiera que surja de la evolución de esas dos variables. Esto es matemática. ¿Es esto lo que queremos para los jubilados? ¿Es esto lo que pretende el Poder Ejecutivo con este proyecto? ¿Esta es la intención? El año que dé el 20%, supongamos, los jubilados van a estar cobrando menos que los agresivos. Y si se repite varios años más, los jubilados van a cobrar cada vez menos que los activos. Repito, ¿es esto lo que queremos para los jubilados? Si en cambio elijo la variable salarial, solamente al elegir siempre el peor porcentaje en diciembre, significa que el jubilado nunca va a gozar del incremento de la recaudación. Es evidente que al jubilado le estaremos dando siempre lo peor. Les pido, por favor, lean y relean una vez más la fórmula de actualización prevista para el trimestre de diciembre. Uno de dos. O no sigo una recaudación maravillosa que crece, o no sigo la evolución de los salarios de los activos, y al final de un tiempo voy a estar peor que los activos y peor que la recaudación. Esto es matemática, es inadmisible para jubilados y pensionados. Por último, presidente, la fórmula no es simple, no es transparente, no es controlable, no es previsible, pero además se va a aplicar sobre un haber inicial incorrecto por un problema en el empalme. No se corrige el empalme que criticaron a la ley de Cambiemos, vuelven a repetir el mismo error. Esto no tiene otro destino que la justicia, como hace décadas, pero esto implica tiempo, que es el haber más preciados de los más grandes de edad. La justicia le va a dar la razón, pero luego de un tiempo que muchas veces suele ser demasiado, el factor que nos diferencia del resto de los países de la región es nuestra inhabilidad para dominar la inflación. No necesitamos una fórmula laberíntica e inentendible para el beneficiario futuro jubilado. Termino. Dijo la doctora Rodríguez Romero en la comisión, cuando le tocó participar. La creación de una fórmula compleja no asegura nada. Al contrario, se presta a mayores manipulaciones y complicaciones. Lo simple es amigo de lo transparente. Cualquier jubilado sabe cómo crece el salario de sus excompañeros de trabajo, pero cualquier jubilado también puede ignorar todo respecto de cómo va la recaudación impositiva y previsional. Estamos a tiempo, Presidente, todavía a estas horas. Va a depender de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pastori.